Buenas noches Ana, buenas noches Nora, así es, nos encontramos en estos momentos en la Cámara de Diputados porque se está llevando a cabo una nueva sesión virtual. Son varios los temas importantes que se están tratando en la jornada de hoy. Hoy ingresó el proyecto del presupuesto provincial para lo que es el periodo 2021, pero se está tratando y se va a tratar en cuestión de minutos nada más lo que es la suspensión de las elecciones primarias también para las elecciones del año que viene. Yo estoy acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. Bueno, este proyecto de la suspensión de las PASO ya prácticamente que va a ser aprobado. ¿Hay consenso por parte de los diputados? Sí, viene con media sanción del Senado. Se estuvo trabajando diputados y senadores con las distintas comisiones de los dos cuerpos y lograron un dictamen en el cual ya fue aprobado en el Senado. Vino con media sanción aquí a diputados que seguramente va a ser aprobado, ¿no? Habrán algunos que no están de acuerdo, pero bueno, el número mayoritario yo creo que está. ¿Va a haber algún tipo de modificaciones con respecto al proyecto que viene desde el Senado? No, porque se trabajó en conjunto. Se vino trabajando en forma conjunta en los dictámenes y que no va a haber ninguna modificación. Va a salir como vino del Senado. ¿Cuáles son las oposiciones que tienen aquellos diputados que no quieren aprobar esta suspensión? No se trató todavía el proyecto, por eso no te sabría decir los argumentos que van a exponer en breve cada uno de ellos. Yo creo que la mayoría va a aceptar el tema de las suspensiones de la PASO, teniendo en cuenta que por unanimidad aprobamos el año pasado la eliminación de la PASO y la boleta única electrónica que está todavía ese proyecto en el Senado. Si bien eso no se trató en el Senado y está con media sanción, lo que acá estamos haciendo por el tema de la pandemia, por el tema de evitar una elección más y evitar los gastos de una elección más, entonces estamos suspendiendo momentáneamente este PASO para que se pueda llevar a cabo las elecciones el año que viene y trabajar entre todos en algo superador, que no hay tiempo para hacerlo en estos momentos. Bueno, ingresó en la jornada de hoy lo que es el presupuesto. ¿Cuándo se lo podría empezar a tratar? Sabemos que va a haber una reunión bicameral, van a participar senadores también con distintos ministros del Gabinete Provincial. Hoy entró el presupuesto, entró, ya tiene Estado parlamentario. Nosotros este viernes estamos haciendo una reunión bicameral donde vamos a participar todos y va a estar el ministro Diva Yur, va a estar el ministro Martín de los Ríos y va a estar el ministro Camacho, donde van a exponer y cada uno de los diputados y senadores van a poder preguntar y sacarse absolutamente todas las dudas. La semana que viene, que el lunes es feriado y el martes es feriado, el día 8 del Día de la Virgen, no va a haber sesión. Día miércoles, jueves y viernes se van a reunir las comisiones, van a tratar el presupuesto estos tres días, inclusive el lunes de la semana siguiente, donde todo lo que se va a ver el día viernes y todos los legisladores y los senadores puedan ver y analizar en esta semana y la semana que viene el presupuesto para el día martes 15 estar tratándolo, ¿no? El día jueves 17 lo trataría el Senado. ¿Pudo observar un poco de qué se trata este presupuesto, los montos, cuánto va a estar destinado para obra pública, para salud? Bueno, como te digo, entró hoy a la una y media de la tarde. Nosotros estuvimos toda la mañana en las distintas comisiones de los temas que estamos tratando ahora actualmente, como el tema de la ley de minería, el tema de las PASO, el tema de las TASER, el tema de las dos vidas, que son temas que estamos tratando ahora y que lo debatimos en las distintas comisiones. Así que el presupuesto recién lo podría empezar a ver mañana, ¿no? Yo, por lo menos, y los diputados también, porque están todos en sesión. Llegó a la una y pico, como te digo, el presupuesto. Bueno, diputado, la última consulta. ¿Se aprobó una licencia extraordinaria para aquellos trabajadores de la salud, teniendo en cuenta lo que fue el trabajo a lo largo de este año en medio de la pandemia? Sí, es un proyecto del diputado Alvesa, donde lo viene presentando hace cuatro o cinco sesiones y no estaba teniendo dictamen de la comisión de legislación. Es por eso que nosotros lo tratamos, se pidió un tratamiento sobre tabla de la diputada Juárez. Se aprobó, se necesita los dos tercios, se aprobó. Y después fue aprobado casi por unanimidad el proyecto, o sea, que ha pasado al Senado para su tratamiento definitivo, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Eran las palabras del presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Esteban Amat, en donde, bueno, manifestaba que en la jornada de hoy ha ingresado el proyecto del presupuesto 2021 para la provincia de Salta, que va a ser tratado recién, calculan que el martes 15 de diciembre, ¿sí? La semana que viene no va a haber sesión en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta los feriados, y va a ser miércoles, jueves y viernes el tratamiento en comisión de lo que va a ser este presupuesto. En minutos se va a estar tratando también aquí en la Cámara de Diputados este proyecto de suspensión de las elecciones PASO.